Hola, buenos días Germán. Soy Lucía Rodríguez de Cruz Roja. Vengo porque teníamos hoy cita para estudiar su caso por el corte del suministro de gas. Ya. Pensando que se había estropeado el calentador, subí y me encontré con un cepo en el contador. Así, sin avisar, por favor. ¿Pero ha pagado usted todas las facturas? Claro, siempre. Era una avería del contador. Traté de explicárselo. Pero me dijeron que tenía una deuda de 400 euros. Ah, y a eso había que añadir la cuota de enganche. Total, casi 600 euros. Imposible pagarlo con la poca pensión que recibo. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues cocino con un hornillo eléctrico. El agua para la higiene personal, la caliento de los microondas. Y la ducha... Bueno, me ducho con agua fría. Es que hice la mil en Burgos y eso marca mucho. Me voy aclimatando la vida como puedo. Tía Germán, pero la temperatura aquí... Sí, sí, sí. Sé lo que me va a decir. Pero tengo que elegir. Si enciendo la estufa es posible que me corten la luz. Y si me cortan la luz... Me quedo sin mi música. Y ese es el único lujo que me puedo permitir. Así que... Ya. Voy tirando con mantas. Pues no se preocupe Germán. Solucionaremos esta situación. Te la aseguro. ¿Psicóloga? Bueno, más bien estudiante en plena agobia de Sán Vénez. Ya. ¿Y cómo ha acabado de voluntario? Pues... Si lo soy sincera, porque necesito ver que algo de lo que hago funciona de verdad. ¿No sabía que era viudo? Perdona, es que no aparecían los datos. Es que no lo soy. Ella fue el primer y único amor de mi vida. Los ojos verdes más bonitos que he visto nunca. ¿Sabe eso que dicen que cuando se encuentran el gran amor de tu vida el tiempo se detiene? Pues es mentira. A mí se me aceleró. Todo pasó como... como un suspiro. Nos conocimos en una academia aprendiendo a bailar. Yo me pasé... semanas... soñando con que un día fuera mi pareja. y lo fue. Vaya, sí lo fue. Luego destinaron a su padre al norte y... bueno... nos volvimos a ver nunca más. y han pasado 40 años. ¿Pero por qué no la buscó? Quiero decir, si tanto le gustaba debería haber puesto un poco de su parte. Supongo que... por orgullo... por vergüenza, qué sé yo. Era lo de los tiempos. ¿Y no se arrepiente? Esperar a alguien tanto tiempo debe ser duro. Supongo que la vida... también consiste en ese tipo de cosas. Ahí fue cuando entendí... de que iba todo esto de la familia Cruz Roja. Gracias. La semana que viene vienen a revisarle los enchufes y las puertas. Gracias, Germán. A ti. Y una cosa. ¿Cómo se llamaba la chica? La de los ojos verdes. Rosa. Rosita y claro. Adiós. Hola, Lucía. Soy Teresa. La chica con la que contactaste ayer a través del FAP. Al principio pensé que eras una pirada. Luego, cuando me diste una serie de datos, até caos y no hay ninguna duda. Se trata de mi abuela, Rosa. Es una loca de los boleros. Respondo a tu pregunta, sí, está en la ciudad. Volvió de Galicia hace unos años al fallecer mi abuelo. La tengo aquí conmigo. Abuela, venga. Dile a Lucía, que me ha preguntado por ti. Hola. Lucía. Hola. Pero no contesta. Claro, abuela. Lo estamos grabando para mandárselo luego. ¿Y dices que la chiquita esta conoce a Germán? El mismo que bailaba conmigo. Uy, hija. Pero de eso ha pasado ya mucho tiempo. Éramos tan jóvenes. Certificate. 없어 qeji. En... Como te... Mazú y chuch 애 Quote. Los estamos grabando para mandarnos pies entre las ruedas! Es aproximadamente pauladas. Vamos a la segundaikeza. Granjuna y convienta en una solids.